Bueno mi gente, torero en las calles, tengo una pero buenísima, hoy 23 jueves, marzo, ya saben que cascos anticorrupción, el ingeniero es un hecho ya, va fuerte para la alcaldía de Cali aquí va a tener trabajo mi ingeniero porque aquí si hay que hacer, oye, reconstruir a Cali prácticamente porque yo no soy mentiroso, eso lo sabe todo el mundo, más que uno dice, ah que te tirapullas no es la verdad, esto aquí usted se va a dar un banquete y necesitamos a alguien como usted que quiere la ciudad y chévere que es ingeniero, porque usted si va a saber, usted mejor dicho usted le mete la mano, eso si, créanlo, entonces ya saben mi gente que hay que apoyar casco anticorrupción para la alcaldía, papá, fuerte por ahí papá, ya va para la gobernación, ya va todo el mundo ay, la monja, claro mi mona, Lilian, eso si es un hecho, y pues este pechito va para el consejo de Cali esperando que no me vayan a dejar, no mentiras, yo se que la gente en todas las comunas, todo el mundo va conmigo, tú, 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 vamos a ver historia, vamos a hacer la votación más grande de Colombia en los consejos, en el consejo, y aquí en Cali pues, de Colombia, estoy diciendo, porque no me asusten, están asustados, no, y todos los tenés asustados, ay cualquiera, con este pechito, que todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo lleva bien, aunque no todo el mundo puede decir, no, porque hay uno aquí y otro envidiosos y están, no saben cómo joderlo, pero ya es un hecho mi gente, estamos re pegados en la calle, ya saben, están asustados, no?